muy buenos días hoy vamos a hacer algo diferente los protagonistas del vídeo los que generaron el contenido son cada uno de ustedes porque les voy a responder en la medida de mis capacidades y mi conocimiento las preguntas que me dejaron así que vamos adelante la primera pregunta me la hace noa dice si vende un riñón un pulmón que otros órganos me harían falta para vender para comprar esta belleza pues yo pienso que con el hígado eso más que suficiente andrés david hundon me pregunta la diferencia entre motor boxer en línea y en vez de tu moto no quisiera entrar en mucho detalle para venir a decir cualquier bestialidad cualquier brutalidad pero a mí particularmente los motores en ve me gustan mucho porque tienen torque y además tienen potencia y nunca se queda en este motor particularmente el boxer que es hacia los lados la moto tiene muy buena salida pero en alta es un poquitico amarrado pasa lo mismo con el motor en línea de la super teneré pero son cuestiones de mi sensación de mi sentir al momento de manejarlo no necesariamente quiere decir que esa sea la gran diferencia la gran diferencia entre la cadena y el cardán es en primera instancia la la rapidez por así decirlo en que entrega la potencia del motor a la llanta que la que genera la atracción en este en este cardán y en este motor han mejorado muchísimo eso yo particularmente en la 1200 anterior y en la super teneré sentía que había un un tiempo muy corto pero que se lo sentía entre que yo aceleraba que el motor respondía y la llanta sentía la atracción entonces yo pienso que que particularmente es eso y segundo el peso una cadena es muchísimo muchísimo más liviana que la que el cardán y en cuestión de mantenimiento la cadena requiere mantenimiento periódico este no pero es más fácil reparar una cadena que reparar un cardán sea que en carretera se te daña un cardán y olvídate en cambio una cadena no puede tener una solución por ahí manejabilidad comodidad consumos que tal ande lo más importante cuánta la renta para cuánto vale una reina estas para rodar no esta moto es confort de 100% confort ahí no hay nada que no hay nada que decir consumo pues hermano ya es una pregunta que mucha gente hace pero aún cuando uno compra una moto de mil para arriba olvídese del consumo y está preocupado en cuanto consume la moto está comprando la moto que no es pero le puedo garantizar que esta moto con el tanque lleno le puede dar más de 300 350 kilómetros dependiendo del ritmo al que usted ande como camina camino una delicia camina una delicia en esta moto no es para correr aunque ella si llega a alcanzar grandes velocidades pero no es una moto que uno diga voy a darle durísimo y barca va a candelear no en manos de un buen piloto seguramente sí pero esta moto está hecha es para viajar y para meterse a cualquier terreno el motor calienta más o se le siente más el calor no calienta más la ktm que esta esta no calienta tanto carlos pinzón que cuantos brian en dt se necesitan para decir tantas groserías como en su último vídeo pues hermano así hablo yo con mis amigos y hablo yo con mis parceros y yo considero que en mis redes sociales más que seguidores o suscriptores tengo son amigos parceros porque a todos les contestó a todo le respondo y soy total y absolutamente honesto no me lleno de tecnicismo si no me lleno de de palabras de estrato 15 o estrato 20 el tema que siempre peca la bm ktm kawasaki más europeas el stock de repuestos y está disponible en colombia para ver pues hermano esta moto está nueva pues esta moto ya en el mercado dos meses que repuesto se van a necesitar pues si yo me caigo si me estrello y y si daño el motor o si no cualquier cosa pues muy seguramente va a requerir un tiempo para conseguirlo pero ahorita con internet y ahorita con las compras por ibe y amazon y demás plataformas uno puede comprar cosas estar y y tenerlos aquí en colombia en menos de 15 días yo pienso que hay que dejarle de tener miedo no realmente a bm sino a todas y cada una de las marcas en la compra de repuestos yo he tenido yamaha yo he tenido honda yo he tenido suzuki y todas sufren y todas sufren unas menos que otras pero con yamaha le aseguro que una vez tuve que esperar un repuesto 45 días si mal no recuerdo casi los dos meses siendo yamaha entonces eso hay que romper esos mitos hay que romperlos hay una diferencia sustancial entre la 1200 y la 1250 pues hombre básicamente ellos hicieron una modificación muy importante en el motor lo que hace es que la moto sea tenga más torque le aumentaron de 120 pedazos de newton a casi 140 45 minutos ya tiene mucho torque comparado con la 1200 y lamentar un poquito más de potencia como unos 7 u 8 caballos nada más entonces esta moto tiene una respuesta al acelerador muchísimo más más contundente a la anterior a nivel de sensación a nivel de conducción normal cuando uno va en carretera le aseguro que la gran diferencia no es mucho que lo que sucede lo que pasa es que BMW tenía que hacer crecer este número desde mi punto de vista porque porque ktm sacó una 1290 ducati sacaron una 1260 ellos no podían quedarse con una 1200 tenían que subir también porque este número vende este número vende por lo menos desde mi perspectiva adicionalmente hicieron unos cambios en el tema de etapas unos cambios estéticos pero no son muy determinantes esta moto me gustó mucho porque se deja llevar muy bien desde 2000 revoluciones entre 2000 y 3000 revoluciones entrega creo que el 80% del torque entonces camina muy sabroso no hay que llevarla en altas revoluciones esa moto a bajas revoluciones camina muy 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 sabroso entonces eso que sería la la diferencia más significativa entre ésta y la vieja que tal de vibraciones respecto a este veras y manubrio no poquitas poquitas vibraciones muy poquitas muy casi que imperceptibles por así llamarlo cual me comparía entre las 1290 aventura y esta hoy es una pregunta bastante difícil bastante difícil ustedes saben que yo siempre me me he decantado he ido por la ktm 11 1290 perdón pero por la deportividad porque es una moto que permite mucha deportividad entonces creo que seguiría eligiendo la 1290 pero por diseño esta moto creo no estoy convencido oa mí particularmente me gusta más el diseño de esta moto que la 1290 en estética en tecnología están muy similares están muy similares que problemas electrónicos son comunes dependiendo seguido con ella pues hombre una moto que tiene tanta cosa debe ser susceptible también a que se le dañen muchas cosas yo pienso que es un tema de cuidado si se le mete mucho barro si se le mete mucho a pantano y agua y etcétera etcétera hay que hacerle mantenimientos estas motos mucha gente las coge les da como a rata y hoy ni la guardan 15 a 20 días porque he visto gente que las guardan 15 a 20 días llenas de polvo y de una otra manera se empieza a afectar yo sé que el agua hace más daño que el polvo pero a esta moto hay que meterle cariñito hay que tenerla muy bien tenida para que no vaya en la calle o por lo menos lo que yo creo que tanta capacidad de nofro tiene total toda pues tiene un modo un modo en duro pro que hace que la moto la tracción el abs la entrega de potencia de la suspensión todo 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 se comporte de manera especial para hacer off road top speed por cero es el canal tiene más torque hace la corrección mentiras tiene más torque en comparación a la ktm que éste tiene si a la que yo tengo tiene un poquitico más de torque pero esa más ya puede tener unos 15 newton metros más que la mía pero pesa casi 30 kilos más que la mía sea que eso al final se vuelve casi como que parejas parejas consumo de combustible pues me dio un promedio en el tablero de 6.4 litros cada 100 kilómetros pero que es un consumo muy bueno para ser una moto tan grande tan pesada y también y de la forma en que uno puede llevarla costos de mantenimiento no los tengo pero lo mantenimiento hermano es que meta 100 millones por una moto prepárese para cada mantenimiento entre 800 y un millón de pesos eso es así eso es así rendimiento por tanque durante la semana pues hermano yo creería que si es para usar entre semana para el trabajo la oficina uso en ciudad sería unos 280 260 kilómetros creería yo porque no la puedo usar tanto tiempo como el funcionamiento de la suspensión amortiguación delantera esta moto tiene aquí adelante el telelever que es este como este amortiguador que tiene su visión a delantera apoyándose es como una especie monoshock si es un monoshock por así llamarlo apoyándose en estas barras que son normales que no son invertidas y tiene ahí el tema de la suspensión electrónica si lo alcanzan a ver básicamente la llanta delantera absorbe el terreno y le va transmitiendo a la trasera o a la suspensión trasera como tiene que portarse para que la conducción sea lo más confortable posible o sea que si el terreno es liso pavimentado asfaltado como éste la suspensión se puede poner dura para uno poder andar rápido pero si el terreno es un poquito si es destapado y tiene muchos baches ella se regula automáticamente para poder absorber eso y tratar de mantener la moto lo más estable posible mientras la llanta delantera y trasera hacen así eso es básicamente lo que hace la suspensión pero trataré de buscar un vídeo y si lo encuentro se los debo acá arriba para que ustedes lo puedan entender un poquitico un poquitico mejor cómo funciona la entrega de potencia en esta moto en todos los modos de manejo que tiene es una entrega de potencia muy lineal responde bien a la aceleración en el modo reina es más suave y en el modo dynamic pro es un poquitico más arrecha pero sigue siendo lineal nunca sentís que la moto está como que a rafa ruiz garcía me pregunta que si es mejor que la ktm no es mejor que la ktm porque la ktm si es mía entonces la mía es la mejor moto de todas juan manuel me pregunta cómo hace para que me la presten hermano pues he conversado con ellos en varias oportunidades pero mw siempre tienen la puerta abierta para la gente pero el asistente arranque en su vida cosa que no tiene la reminente a una gran diferencia que se me ha olvidado comentar si se iba a quedar muy largo pero sólo se los están preguntando no yo hay hay activos fundó el el freno duro y ahí queda ya el sistema activo no está la h y la moto ni se va para adelante ni para atrás hay forma de ponerlo automático está haciendo una inclinación y automáticamente se pone a mí la verdad no me gustó no me gustó mucho porque frena la moto para para arrancar entonces si uno no está acostumbrado a eso tiene que meter una aceleradita adicional pero pero bueno es cuestión de costumbre pero muy particularmente eso no me no me gustó como no me mata nada más de mucha falta diferencia con la 12 90 para eso que esos motos pues que compiten una con la otra una tiene más una cosa otra tiene más de la otra cualquiera de las dos que no escoja va a elegir bien competencias directas según cilindrada y prestaciones la ktm 1290 la multistrada en duro mil dos 60 no pondría la super teneré porque la super teneré aunque tiene la cilindrada muy similar tiene menos tecnología menos potencia menos torque entonces no básicamente serían eso por lo menos que se consiguen aquí en el país relación peso potencia esta moto es bastante pesada pesa 249 kilos en orden de marcha para 126 caballos creo que es pienso que eso es suficiente ya nadie necesita más de 100 caballos 100 caballos son suficientes para mover cualquier moto cualquier motivo para no divertirse de ahí para arriba es puro ego modos de rodaje y su aplicación tiene modos de manejo rain robot enduro pro y dynamic pro esta versión tiene cuatro modos de manejo pero así calibarse la competencia pienso que los precios están muy similares todas con las que esta moto compite de 80 millones para arriba porque la llanta delantera es tan pequeña no es pequeña es rin 19 adelante es una llanta rin 19 adelante que es una llanta que la hace un poquitico mixta ya que permite hacer terrenos así como este puede robar en carreteras sin ningún problema a buenas velocidades y que permite también es un poquitico de off road qué tipo carburante usa hermano pues por la comprensión debería ser extra pero sabemos el tema extra que en colombia grave si quiere tener la dana que tres si a milana que tres nunca me ha gustado y la llanta que más recomiendan en varios grupos principalmente los de bistro a mí no me gusta esta moto pero este fin de semana hizo la tarea ya no tengo quejas no tengo que hacer fin de semana atrás estoy como por cambiar mi concepto acerca de la anaki 3 que preferiría otra llanta pero me funcionó bien este fin de semana mamás otra cosa rica gracias diego pero no eres mi tipo diego birbias que es para hacer un saludo difícil llevarla en trocha nombre es más a la trocha depende más de las habilidades del piloto que la moto básicamente la moto ayuda mucha pero un buen piloto en cualquier moto lo hace y un mal piloto en cualquier moto se va al suelo cuántas toneladas pesa esa recámara para ser así si está bastante grande preocupa es que esta moto ya viene configurada para cumplir creo que la euro 5 que ni siquiera ha salido que sale en el 2020 entonces ya van a la fija es por eso que ese es tan grande matriz garcía cual es la mejor en temas de off road y urbano hermano yo pienso que esta moto hace la tarea bien pero si uno es más de off road váyase por una moto que tenga rin 21 adelante y rin 18 atrás como la ktm 1290 r cuál es la sensación que produce el confort para viaje largo parcero excelente mi mujer se montó mi mujer se montó y lo primero que dijo es hay tan chévere esta silla tan rico mira que sabroso que sabroso que chévere con esta moto se pueden hacer los kilómetros que uno quiera los kilómetros que uno quiera depende más de su capacidad que la misma que la misma moto hay muchachos miren el esfuerzo que estoy haciendo al sol aquí sin almorzar así que merezco si o no que leen un like al vídeo y que se suscriban al canal si o no los detalles respecto al cardano apolo quintero como brazo individual de apoyo a la llanta trasera que tan eficiente es y el peso de la moto con carga completa dos ocupantes y maletas tiende a sufrir efecto de torsión hay para si mira que no estoy inventando esa pregunta aquí está venga guan pablo hermano en serio me está preguntando eso tiende a sufrir efecto de torsión pero no tengo ni idea yo aspiro y supongo que no pero veo ya pues yo no soy quien para resolver la pregunta que rico recorrer colombia todo el planeta en esa moto muy rico pero lo puede hacer en la que usted quiera en la que tenga en ese momento lo puede hacer se ve más adelante en esta moto parcero todos nos vemos más adelante en esta moto y el que diga que no es un mentiroso hay muchas cosas pero la mayoría quieres ver las pruebas de aceleración versus ktm superadventure 1290 arce creo que hay vídeos en youtube búsquenlos y me los comparte por porque no no pude hacerlo y no es y no es mi interés ahorita yo no estoy para comprar moto así ni versus ni la batalla ni qué puta ni nada de eso para eso de otros canales para mí es sensaciones y que siento cuando manejo una moto de estas para transmitírselos a ustedes así se antojan y van y la prueban y se la compran a ustedes ya que yo no puedo comprar la mamá de las trail si la 1200 gs ha sido durante muchos muchos años la reina la reina y no pueden decir que no y están mis planes tenerlo algún día hermano porque no porque no si me gustaría tenerla así y si sería una moto que fácilmente hace puedo hacer lo que yo quiero hacer mejor o empeoró el consumo en teoría ésta consume menos hasta que se aignaban a prestarla me dice edgar garcedes edward perdón edward no mi hermano bmw siempre tiene las puertas abiertas para que quiera probar la moto siempre y no solamente a los que generan contenido a los mal llamados influenciadores 1250 adventure y superadventure cuál es mejor mi hermano pienso que ahí no hay cómo equivocarse es como decidir entre playstation y xbox o entre nike y adidas es de gustos es de gustos es de gustos es de gustos será la mejor del segmento se pelea pues por lo menos de las más vendidas y ese lo pelea se lo pelea ahí está todo lo que yo pienso y opino sobre esta moto he apoyado con las preguntas que ustedes hicieron cualquier burrada que haya dicho me la perdonan pero este no es un canal técnico se nos un canal que vamos a hablar técnico ni yo me las de todas de motos yo lo que solamente hago es probarla sentirle y comunicarles a ustedes lo que yo sentí si les gusta busquen la prueba en la y de la compra me mandan fotos para yo morirme de envidia los quiero mucho se cuidan nos vemos en un próximo video